Mi regalo en esta Navidad No hay dinero que lo pueda comprar Es que ha venido al mundo a salvar Dios unirá por la humanidad Dios unirá por la humanidad La Navidad es tu amor que iluminó Con lucecitas de color puedo cantar Es un asclor Salpato, Salpato Mi deseo en esta Navidad Es que sepas que Él contigo está Ha venido al mundo a salvar Y por siempre te acompañará Y por siempre te acompañará La Navidad Es tu amor que iluminó Con lucecitas de color puedo cantar Jesús nació Esta canción es para ti Solo para ti La Navidad Es tu amor que iluminó Con lucecitas de color puedo cantar Jesús nació San Pato San Pato San Pato San Pato San Pato Con lucecitas de color Con lucecitas de color puedo cantar Jesús nació Esta canción es para ti Solo para ti La Navidad Es tu amor que iluminó Con lucecitas de color puedo cantar Jesús nació Jesús nació San Pato San Pato San Pato San Pato San Pato